En esta intersección se presentaban conflictos viales porque se permitían toda clase de movimientos tanto de sur y norte, lo que generaba conflictos viales con las personas que se desplazaban. Nosotros como Secretaría de Movilidad, mediante maletines, hicimos el cierre del separador de la calle 113 así generando que las personas que se desplazan por esta vía hacia la avenida Suba disminuyan conflictos y mejoren tiempos de viaje aumentando velocidades en un 13% sobre la avenida Suba.